Grupo Cero Televisión Saludos amigos y amigas, estamos en nuestro horario de poesía a las mil Sí, aquí en directo desde Madrid a España leyendo poesía, libros de poesía de Miguel Oscar Menaza y hoy, ¿qué tenemos para nuestros espectadores? Se llama Política y Amor Lo que nunca te contaron, de Miguel Oscar Menaza Así que es un libro de 2020, del año pasado una de sus publicaciones del 2020 y mira cómo empieza Comparte en las redes sociales, porque si somos más, podemos ser mejores Después de cumplir 70 La poesía debe ser cuidada y protegida, porque también es un arma contra el feroz enemigo que maltrata nuestro cuerpo y amenaza nuestra vida Pero no tengamos miedo, que lo pueden casi todo, pero con la poesía aún no saben lo que hacer Cuando el juez me preguntó dónde estaba el dinero Yo, con cara de perdido, le dije Dinero, yo nunca tuve Y además quiero decirle que nunca tuve dinero Por eso nunca supe dónde vivía el dinero La jueza auxiliar, sonriente, preguntó Y entonces, ¿puede decirme de qué vivía el señor? De mi trabajo, señora Y antes de que me pregunte, se lo digo yo Es un trabajo digno Le hago el bien a mucha gente Volvió a intervenir la jueza Y entonces, ¿por qué le da vergüenza? Me da vergüenza porque yo trabajo para muchas mujeres más viejas que usted Y cuál es su trabajo con esas mayores Las enseño a amar y a escribir poesía Y sólo por eso le paran Por eso no es, pero eso no es eso, mi querida jueza Eso es el amor, la vida misma La jueza auxiliar se puso a gritar que a su lado quería un hombre ideal Ese hombre me habló del amor Ese amor enalteció la vida Ese hombre Ese hombre enalteció la vida Y la jueza gritaba y gritaba Y el hombre se tiró por la ventana El hombre se estrelló contra el asfalto Todo el mundo gritaba, pero nadie se acercaba El hombre se moría, un poco se moría Cuando pasó a su lado una bella señorita La bella se arrodilló junto al cuerpo de aquel hombre Lo acarició y lo besó Con tanta gracia y ternura Que el hombre llegó a pensar Yo no me quiero morir, quiero resucitar Para besar esos labios y escuchar aquella voz Para tenerla en mis brazos y darle todo mi amor La mujer tomó distancia del recién resucitado y dijo Yo solo sirvo para resucitar Ya hice mi trabajo Ahora usted tendrá que trabajar El amor, el sexo y el dinero están ahí al alcance de todos A trabajar entonces Para poder soñar, imaginar La poesía tiene el don de producirse Y como se trata de un trabajo Todos los hombres y mujeres pueden hacer poesía Que poeta no se nace Que con la vida se hace Y también con la lectura de otros más grandes que yo Mayo 2015 Cumplir 75 años Después de cumplir 70 La gente me convenció Que ya estaba un poco viejo Y tenía que cuidarme Del sexo Y de tanto amor Me daban de comer verdura fresca Y la carne estaba prohibida Como en la religión Olvidarás los postres Dijo el cardiólogo Y yo, casi llorando Le dije adiós Camino de mi casa Tuve miedo de mí Amor Solo sentía donde había comida De mi sexo nadie habló Ni el médico Ni mi familia Porque los pobres creían Que a mi edad Sexo no había Y para liberarme Y para liberarme de tanta crueldad Comencé por comer dulce de leche Y así pude llegar A los 75 Tomo vino Fumo hierba Y hago el amor Y hago el amor Si me dejan Septiembre de 2015 El pobre anciano se piensa El pobre anciano se piensa más joven de lo que es Con talento, con belleza y con dinero también El pobre anciano muriendo se quiere consagrar como el amante futuro que el mundo no olvidará El pobre anciano se muere pero quiere enamorar a la enfermera de turno que lo saluda cordial Y la enfermera contenta pone al viejo en su lugar cuando le dice sonriente Abuelo, es la hora de mear Y el viejo tranquilamente le dijo mirándola Estoy un poco viejo caído No tengo fuerzas ni para amar La enfermera enternecida siente por el monibundo el deseo de vivir a su lado Amarlo, hacerlo gozar Se metió en la cama junto al moribundo Y todo fue sublime Pero nada aconteció Mas la enfermera quedó mágicamente impactada Amó con pasión al viejo Y el viejo no se murió Marzo 2014 La bella campesina La bella campesina Murió entre mis brazos Pero nunca se supo qué fue lo que ocurrió Y yo fui el protagonista de la historia que les cuento Que jamás olvidarán Porque olvidar no se puede Lo que tanto goce da Porque lo escrito es futuro Y uno lo puede olvidar Pero lo escrito no muere Y perdura más allá Ella quiso interrumpir y dijo ¿Qué? ¿Acaso no puedo perdurar? Si alma tienes Eso perdurará Pero tú, mi pequeña Algún día morirás Y mientras bajo la tierra Te devoran extravagantes gusanos Tu alma volará buscando Un cuerpo amable para descansar En cambio A ti Tan hermosa Nadie pensará en buscarte Y el día menos pensado Al infierno irás Junio del año 2014 La llamé para decirle La llamé para decirle Yo te daré con amor Un trabajo muy pequeño Para que puedas decir Que trabajas para mí Y ella contestó coqueta ¿Y eso para qué me ha de servir? ¿Acaso algún poderoso Algo me dará por ti? No conozco, le dije Ningún poderoso Pero todos ellos Saben cosas de mí Y en sus casas Con mujeres amadas De mi sexo Y amor Cuentan historias Así Cuando me nombres Algo en ellos dudará Te confundirán con otra Y trabajo te darán ¿Estás seguro? ¿Seguro que al solo decir tu nombre Los poderosos comienzan a dudar Y pierden la razón Y trabajo te darán? Todo es verdad Te lo digo con amor Yo no soy el que tiene poder ¿Y quién sino tú podría tener? La inmortal poesía Ella podrá Junio 2015 ¿Qué le pasará al señor? ¿Qué le pasará al señor? Que muy enojado Grita tener razón Y grita Y hace gestos terribles Y se lleva por delante A la renguita del barrio La renga no dice nada Pero su hermano mayor Que presenció el atropello Toma al señor por los brazos Se lo carga en los hombros Y le pega con fuerza en las nalgas Que a mí no me importa Dijo el señor Mientras usted me pegaba Yo sentí mucho placer Más de inmediato pensé No me está pegando el hombre El hombre está acariciándome Pensé que se lo diría Más luego No dije nada Y el señor al despedirse Como si hubiera escuchado Lo que yo estaba pensando Y al pasar a mi lado Me contestara Usted Mirándome a los ojos Tiene unas nalgas hermosas Y yo para simplificar le dije Hago medios ejercicios Y no fue inteligente lo que dije El señor se dio la vuelta Y preguntó con sarcasmo ¿Ejercicios reales O ejercicios sexuales? ¿Ejercicios reales para el cuerpo O ejercicios sexuales para el alma? No supe qué contestar Porque el hombre estaba equivocado Los ejercicios del alma Son los que nos dan el cuerpo Sin sexualidad, señor No existiría el amor Y sin amor, mi señor Los sexos no se buscarían Y no habría reproducción Junio del año 2015 Señores diputados 7 de diciembre de 2012 Señores diputados Yo soy el informador Y vengo para contarles Cuál es nuestra situación Si soy un trabajador No puedo con mi salario Pagar los gastos que tengo Impuestos por el Estado En uno o dos meses más Me quitarán la vivienda Por la perversión bancaria Y la fatal ignorancia Que tienen los gobernantes Señores diputados Si no cambian sus ideas El pobre hombre terminará Enfermo en el hospital O delincuente en la cárcel O morirá en la vereda Pidiendo limosna A un pueblo que no tiene Ni para comer Y todos los hospitales Están desmantelados Sin enfermeras Sin médicos O con pagas miserables Poco a poco ya verán Los señores gobernantes Que no se puede jugar Con la salud de los pueblos Porque el pueblo Vive más Que el señor que lo gobierna Que aunque se vuelva muy loco La justicia vendrá A cortarle la cabeza Y ya sin cabeza Sin alma Sin valor El señor gobernante Pedirá perdón Señores diputados Yo soy el informador Y vengo a comunicarles Que no habrá ningún perdón Porque el pueblo No perdona A ningún gobernante Que haya aumentado el dolor Y la muerte ha provocado Que el dolor aumentó No necesita demostración Seis millones de parados Son toda nuestra razón Y a los muertos provocados Tendremos que sumar Los suicidios por desahucio Por hambre O por soledad Los que se caen del andamio Pensando en la Navidad O las jóvenes que murieron Bailando en nuestra ciudad Por la avaricia Sin límites Sin límites De algunos empresarios Y la alcaldesa Y los funcionarios Por no haber Cuidado A sus ciudadanos El contrato Era para 5.000 entradas Pero los empresarios Vendieron 20.000 La seguridad Resultó bastante escasa Y el médico de guardia Amigo del presidente Era muy viejo Y sin habla Y así pasó lo que pasó Que no tendría que haber pasado Y que provocaron Empresas y Estado Que sabiendo la verdad La negaron La negaron Aquí casi Casi Podría terminar Este gravísimo delito No lo podrán ocultar No lo podrán ocultar Porque todo el pueblo Lo recordará Y no perdonará A los culpables De la atrocidad Mi padre Es muy poderoso Mi padre es muy poderoso Y gana mucho dinero Pero nunca puede amar Y ya no tiene deseos A mi padre no le importa Distinguir el bien del mal Es lo único que ama Él lo único que ama Es ganar Ganar, ganar Y gana tanto dinero Que su vida no es su vida Y aunque parezca mentira Su vida Es el dinero que gana Cuando yo le confesé Que era feliz con mi vida El trabajo Mis amores Él Hiriente me preguntó ¿Y cuánto dinero tienes? Su pregunta me molestó Entonces De rabia le dije Tu mal Es mucho peor Ya que padre de mi alma Tener dinero Es una enfermedad Tener dinero no es grave Pero enamorarse del dinero Es una enfermedad mortal ¿Y acaso para vivir No gastas ningún dinero? Algo gasto Pero no lo cuido Como si fuera un amor O la mujer de mi vida ¿Y dónde crees que llegarás Pensando de esa manera? Llegaré Querido padre Hasta donde mi deseo pueda ¿Y qué vida será tu vida Dejándote guiar por fantasías? ¡Ay! Usted se ha equivocado Mis deseos más queridos Mis más profundos deseos Caminan delante mío Un camino diferente Mi propio camino Serán mis deseos Pero el camino llevará Mi nombre Y apellido Y yo seré el poeta Que recorrió caminos Que nunca nadie Nunca Se atrevió a recorrer Enero del año 2016 El poeta fue a la fuente El poeta fue a la fuente Y nunca más regresó En la fuente lo esperaban Su amor La poesía Y una mujer Y cuando ingenuamente pregunto ¿Por qué la poesía Viene con una mujer? La mujer no dijo nada Y la poesía Con cierto sarcasmo Sonrió El poeta comenzó A sentirse aprisionado La celda Soy yo mismo Decía Pero ellas Son las carceleras Y de tanto estar juntos Nos amamos Y nos amamos tanto Que comenzamos a volar En pleno vuelo La poesía contestó Sin mujer Sin amor Sin contingencia Nunca ya nadie Escribirá un poema Junio 2015 Cuántas veces Cuántas veces ambicioné Cuántas veces ambicioné Encontrarme en el infierno Con Rimbaud Con Malarmé Con esos hombres de hierro Y en el cielo Y en el cielo quise estar Con Sor Juana Y Teresita Con San Juan El de la Cruz Esos amantes eternos También Y esto es lo más fuerte Estuve con Germán Pargo Recorriendo lentamente La gran madre americana Y en Argentina Luchando contra el tirano invasor Aquellos dioses De mayo De 1810 Julio de 2015 Olga ha cumplido 69 años Olga ha cumplido 69 años Y cuando yo la miro Gozo con su belleza Y al verla tan hermosa Le digo que la amo Y ella sonríe incrédula Como en la juventud Chocamos nuestras copas Y brindamos para que la vida Brille en nosotros 50 años más Y siente que 69 años Es poca edad Y nos miramos Y nos abrazamos Y comprobamos con alegría Que la vida No se piensa La vida, mi querida Se vive Como cuando nos conocimos Te sigo llevando 6 años Así que aunque todo ha cambiado Sigo escribiendo con pasión Y a ti te da alegría Vivir al lado mío 49 años lo demuestran Al conocernos Tenías 20 años 21 de febrero de 2016 Canción de Navidad Caminando con mi novia O de compras con mamá En el taller trabajando O tumbado en soledad En el centro de la canción Ya lo sabemos Reina el amor Quiero regalarte para Navidad Una canción simple Que puedas cantar Quiero regalarte para Navidad Una canción simple Que puedas cantar Y cuando nadie te mire Tú te pones a cantar Y así comienza la fiesta Donde el canto brillará Caricias y besos Y palabras dulces Y promesas vanas Y desilusión Quiero regalarte para Navidad Una canción simple Que puedas cantar Quiero regalarte para Navidad Una canción simple Que puedas cantar 24 de diciembre del año 2008 Y el 9 de diciembre de 2014 La historia cambiaba Señor Jesucristo Amado Señor Señor Jesucristo Amado Señor Hoy vengo a contarle La vida de mierda Que me hacen vivir No es vida Es nada Por eso amado Jesús Yo vengo a contarte Que el mundo llamado tierra Está muy mal gobernado Ya casi no hay Ni educación Ni cultura Y recortan la salud Para cortar nuestra vida Castigan a los honrados Y dan premio A los ladrones Señor Jesucristo Amado Señor Es tan grave Lo que pasa Que yo estoy confundido Sin saber Si debo pedirle Una ayuda O perdón Señor Jesucristo Amado Señor Hoy nace la vida Hoy nace el amor Pero también la protesta La protesta Nace hoy Señor Señor Fíjese Nosotros Esos de ahí abajo No comen comida Desde hace 10 años Y aún Mire más abajo Delgadez extrema Raquitismo feroz Muchas enfermedades Infecto contagiosas Y nadie las medica Nadie las cuida Morirán Morirán envueltos En sus propios Excrementos Y alguno de ellos Se salva por milagro Y tiene algunos hijos Todos muy deformados Eso es el pueblo Dicen los poderosos Para qué dar salud Educación y cultura Y yo le pregunto Señor Jesucristo Si eso que hacen No se llaman delitos Delitos muy grave Mi joven poeta Que ya pagarán En la tierra Y en el cielo En la tierra Y en el cielo Heterosexual Y poeta Heterosexual Y poeta Yo no saldré Del armario A confesar Mis pecados Aunque mi madre Lo quiera Porque fuera del armario Mi mujer Ya no me quiere Porque hay que pagar El gas La luz Y las hipotecas Cuando estamos escondidos Ella es pura fantasía Me hace volar Hasta el cielo Y ella Se queda tranquila Es por eso Que no quiero Que el mundo Que es tan cruel Se entere De lo que gozo Encerrado en el armario A los chicos del orgullo Yo les quiero aconsejar Que si siguen confesando La represión llegará Hombres Mujeres Confusos Deben saber la verdad Ningún estado Soporta El amor En libertad Soledad Recuerdo la tarde Que nos conocimos Tu bella figura Y mi amor por ti Me acerqué bailando Te miré los labios Y tú me besaste Con loca pasión Después Los dos juntos Volamos Volamos Y tus manos divinas Trazaron mi ser Y hoy Que deseo tu piel Sobre mi piel Tu propio corazón Bailando en mi cabeza Hoy Ya no estás Tu piel partió contigo Tu voz Y tus encantos Murieron para mí Hoy mismo me libero Ya no te quiero más Inventaré un amor Y habrá una nueva piel Y habrá una nueva piel Mañana partirás Mañana partirás Lejos de mí Y no entiendo por qué Por qué te vas Tal vez haya faltado Mi palabra Tal vez te torturé Sin darme cuenta Contigo aprendí todo Lo entiendo Y no podías que faltase El dolor En tu enseñanza Aquí Me duele aquí Justo en el corazón Que con tus besos Y tu amor Lo forjaste Tan sensible Lo hiciste Tan sensible Pero no te detengas Trata de ser feliz Y al conseguirlo Me harás feliz A mí Cuando ella viene Y va Cuando ella viene Y va Coqueta Y desprevenida Yo primero la perdono Y después Miro sus ojos Y cuando está Todo listo Como para bailar Me encuentro con ella Que se siente muy mal Después le doy Sin cobrarle nada Dos caladas De un porro Proveniente Del África Ella se pone a bailar Y gritar Como una loca Y yo la miro Y la miro Y apenas Abro la boca Cuando empieza la fiesta Mi amada se descompone Le duele la cabeza Y quiere vomitar Hoy me reprochó Que no la cuidaba Ya no eres el mismo Aquel que me amaba Tienes una cara Como si tu amada Viviera La pobre Muy lejos de aquí Soy Toda tuya No me maltrates más Bésame un poco aquí No me maltrates más Bésame un poco aquí Mira mis labios Desiertos para ti Mira mis ojos Brillando para ti Todo mi amor Es solo para ti Todo mi amor Es solo para ti Acércate Deja de ser Olvídate de tu niñez Donde el dolor Reinaba Y no me pegues más Bésame aquí Tortúrame Bésame aquí Aléjate Mira mis labios Desiertos para ti Mira mis ojos Brillando Para ti Me equivoqué en todo Estamos leyendo Política y amor Lo que nunca te contaron De Miguel Oscar Benazza Me equivoqué en todo Tengo un pesar Incontable Que no puedo soportar Para que me quiera un poco Yo me tengo que alejar Cuando me ve acompañado Se vuelve loca de amor Y me reclama Y me pide Lo que ella Nunca me dio Y si sigo indiferente Se coge una enfermedad Yo dejo mi indiferencia Y la llevo al hospital Al llegar al hospital Tres maderos en la puerta Uniformados y armados Controlan al personal Me dio miedo Y no frené Y seguí hasta la esquina La miré con mucho amor Y la acosté en la vereda Yo pensé toda la tarde Y aún de noche Pensé Que lo que yo había hecho Era de puro cobarde Pero para que ella Fue casi casi lo contrario Con valentía me dijo Lo que pasó Fue el amor Una gran prueba de amor Eso fue Lo que pasó 17 de mayo de 2016 Hoy vengo para cantarte Hoy vengo para cantarte Una canción muy sincera La escribí pensando en ti Y en tu danza deslumbrante Mientras escribía Pude verte en medio de mis soñares Mirando lo que yo hacía Y comenzando la danza Serena y radiante de hermosura Con los primeros movimientos Tratabas de decirme La canción a mí dedicada Es una declaración de amor Acepto querido Yo también te amo 17 de mayo de 2016 El ángel gitano Hubo reunión familiar Para poder preguntarme ¿Por qué yo no me casaba? ¿O acaso nadie me amaba? Muchos hombres ya me aman Y también muchas mujeres Pero padre de mi alma Su hija ya está casada ¿Pero con quién y cuándo? Preguntó mi padre con severidad A mí nadie me dijo una palabra Cuando retomé la danza Me enamoré del flamenco Y me casé para estar Siempre a su lado 17 de mayo de 2016 Ella gime y me despierta Ella gime y me despierta Con su llanto exagerado Y cuando ya estoy despierto Ella me dice, mi mosa Hoy tengo un amor eterno Para entregarte mi amor Y yo, tierno, le pregunto ¿Cuánto durará tu amor? Ella queda sorprendida Y con energía dijo No vine a filosofar Eterno Te dije eterno Si de eso estamos hablando Hoy voy a desengañarte La eternidad solo existe Para dioses y poetas Ella se sintió tocada Y llorando comentó Así que tú eres poeta Y yo, una piojosa soy Yo nunca dije tal cosa Pero te doy la razón Tú, mi amor No eres gran cosa Pero yo soy un escritor Junio de 2016 Cuando yo llego a mi casa Cuando yo llego a mi casa Cansado a la madrugada Ella me dice Borracho ¿Dónde has estado? Para nada estoy borracho Pero es verdad Estoy contento Mañana me voy a Londres A trabajar de bombero Ella estaba sorprendida Y dijo Sin pasión Sin interés Esos que apagan incendios ¿Qué entienden? Que entienden Algo de fuego No entiendo Ella estaba sorprendida Y dijo Sin pasión Sin interés Esos que apagan incendios Que entiendan Que entienden Algo del fuego Del fuego suyo Bueno 17 de mayo de 2016 Ahora va a estudiar 76 años Tal vez 76 años Sean los años del remanso Donde la dura meseta Se vuelve llanura en plenitud O tal vez Los 76 años Sean los grandes coletazos Del carismán herido Mostrando la grandeza De todo final O tal vez Los 76 años Sean el comienzo De una nueva vida Nuevos poemas Anunciando el comienzo De los nuevos amores O tal vez Los 76 años Sean el comienzo De la quietud Del silencio Y la espera De la estúpida muerte Y bien Aquí puedo alejaros Con el hábito Fuerte De una muerte Segura para todos Mas si alguien Se atreviera a preguntar ¿Cómo pienso Llegar a los 100 años? Con prontitud Contestaría Semana a semana Cantando Flamenco Tango Y poesía No tengan dudas Llegaré A los 100 años 19 de septiembre Del año 2016 Yo te amaba Con ternura Yo te amaba Con ternura Y pagaba Tus caprichos Mas un día Me dijiste Yo quiero Mi libertad Ya estoy Harta Del dinero Y si quiero Trabajar Es para no Depender más Ni de ti Ni de algún otro Y si tengo Algún capricho Yo misma Lo mantendré Y me sentiré Orgullosa De ganar Algún dinero Para darme Algunos gustos Diría Que me rogaste Diría Que me rogaste Y con muchas Argucias Y a tus queridas Amigas Las usaste Para convencerme Y mientras Me rogabas Tus queridas Amigas Preparaban Una trampa Donde yo Me enamoraba De tus queridas Amigas Y ellas Al verte Te lo contaban Con todo lujo De detalles Y claro Tú te volviste Loca Una loca De amor Algo celosa Yo ya tenía 75 años Y tú me convenciste De que habíamos Nacido el uno Para el otro Y que eso Que tanto me preocupa Es una cosa simple Sin problemas Alguna diferencia Con nuestros años La distancia No es para tanto Tú tienes 75 años Y yo 35 Tú pareces Mucho más joven Y yo un poco Más vieja Nadie se dará cuenta Nos tomarán Como una pareja Normal Y nosotros Iremos Por el mundo En libertad Tú tenías Delirios Yo tenía Dolores Y venía la vecina Y cachondos Nos ponía Pero nunca Hemos podido Pedirle que se quedara Ella se iba Y nosotros Al abrazarnos Con su nombre En nuestros labios Gozamos Y el nombre Y el goce Que alcanzamos Fue muy grande Y entonces Amamos En silencio A la vecina Yo no canto Por cantar Yo no canto Por cantar Canto Para enamorarla Y cuando Estaba enamorada Yo no dejo De cantar Porque el canto La enloquece Y se enciende De su mirada Y yo Para conformarla Ahora Rompo la guitarra Y cuando Intento Besarla Ella se pone A llorar Como una niña Pequeña Reclamando A su mamá De golpe Para dormirla Para dormirla A la noche Levantarla A la mañana Y al almuerzo Le cantaba Siempre Con el mismo amor Siempre Muy enamorada Le lavaba Las camisas Las faldas Y hasta Las bragas Luego se tranquilizaba Porque ha llegado El momento De nuestro diario Gozar Ella acariciaba Y peinaba Mis cabellos Un largo rato Y yo Me quedaba Quieta No me movía Ni bostezaba Le entregaba Mi larga Cabellera Para que Ella Gozara 30 de septiembre De 2017 Una pareja Poco común 14 sonetos Irregulares Para la fiesta De fin de año Del año 2017 Muy apropiado Ese libro ¿Viste? De punto Gracias Menaza Uno Cuando siento O pienso Que podríamos Encontrarnos Tú Con tu blusa Cuadros Y yo Vestido de escocés Tú mostrando Tus pechos Y yo Con las piernas Al aire Un escalofrío Me recorre Y se detiene Entre mis piernas Apuro el paso Ilusionado Y te alucino En todos los lugares Y en todos los lugares No apareces Cuando te busco En la realidad Solo encuentro Algunos recuerdos Tu mano En la estación Aquel beso Dos Nunca nos encontramos Pero me apuesto En sueño En los sueños Siempre Eres mía Total Apasionada Loca De pronto Hacemos el amor De una manera Apasionada Tú te pones A cantar Canciones En inglés Y yo No entiendo Nada Pero te amo Mirándome a los ojos Me pregunta Furiosa ¿Por qué no le sonríes A mi canto? Porque no entiendo El inglés Y fue todo Aún Mucho peor En inglés No te cantaré Nunca jamás Tres Después nos invitamos A salir a la calle A caminar Al frío Dejarnos tocar Por la muchedumbre Y por el olor Compramos Calamares fritos Comer por la calle Y divertirnos Nos hace gozar De manera celestial La próxima vez Que nos encontremos Te llevaré Calamares fritos Y yo le pregunté Tranquilamente No sé por qué Dices esas cosas O acaso Los calamares fritos Te dan libertad Para gozar Tal vez querido Tal vez Mi amor Pero el que te alucina Con ese olor Eres tú Cuatro No quise discutir Con ella Estamos cerca De nuestra casa Y diciendo propiamente La verdad Los calamares fritos Me liberan Me dan Una alegría especial Rápidamente Me pone Muy cachondo Ella Que se da cuenta Al instante Comienza a mover Su cuerpo Con desenfreno Y dice casi Con indiferencia Estoy segura Mi querido Que con las otras mujeres Haces el amor Habíamos llegado A nuestra casa Abrí el portal En silencio Y con pasión Le dije Mi único Calamares Es tú Cinco ¿En qué piensas? Me preguntó Cálidamente Con amabilidad Pienso Cuál habrá sido Mi verdad En mi vida En toda mi vida ¿Por qué te pones A pensar en esas cosas Justo cuando comienzan Las fiestas? Por eso mismo El año cambiará Pero ni tú Ni yo Sabremos nunca Si con el año nuevo Tendremos una nueva vida Podemos enloquecer Podemos enloquecer Y separarnos No digas eso Que me vuelvo loca Yo te seguiré amando Apasionadamente Y tú no podrás cambiar Tanto de vida Seis Y la nueva vida Puede ser muy diferente A mí no me importa Que tu vida Sea muy diferente A mi vida Y un día Desearás Venir a visitarme Y yo te esperaré Con los brazos abiertos Y las ventanas Y las puertas abiertas Y también Mis piernas Estarán abiertas Y yo abriré Mi corazón Para ti Ay no me hables Con tanto amor Que entonces No podré irme Por eso te hablo así Para que no te vayas Puedes entender Amor mío La miseria De nuestras vidas Separados Ven Dame un beso Luego hablamos Siete Al otro día Festejamos la fiesta Comiendo en casa De su madre Ella estaba hermosa Y muy contenta Y a mí me vieron Muy pensativo El más tonto De la familia Hijo predilecto Del presidente En medio exacto De la comida Se subió a una silla Y nos dijo Pueden contar Lo que les pasa Somos una familia Y podemos ayudarles Ella está contenta Y tú preocupado Como si ella Te hubiera engañado No Ella llegó a casa Con su amiga Y entonces Hicimos el amor Los tres juntos Y el pobre hombre Siguió investigando Y entonces Si gozaron mucho ¿Por qué ella está contenta Y tú preocupado? A lo mejor A lo mejor Nos están mintiendo No seas tan estúpido A tu edad Te estamos diciendo Toda la verdad Pero tú No puedes aceptar La verdad ¿Y sabes por qué No puedes aceptar La verdad? Porque desde niño La verdad Te da miedo Nunca quisiste saber La relación sexual Que tus padres Tenían casi Todos los días El pobre niño Se puso a llorar Ella está contenta Por haber recuperado A su amiga Y yo preocupado Porque tendré Que mantenerlas A las dos Cuando dejamos La fiesta Para volver A nuestra casa Ella me habló Como enojada Has mentido Delante de todos Yo Ni te había mencionado Que Rosita Vivía con nosotros ¿Por qué tan descarado Has mentido? A ver Dime ¿Por qué lo has hecho? Por dos motivos Importantes Por un lado Deseaba que se cayera Nunca lo aguanto Un día Lo mataré Y el otro motivo Aún más importante Tú no dijiste nada Pero vi en tus ojos El deseo Ferviente De vivir Con esa mujer Así que además De mentiroso Ahora eres Lector de las miradas De las miradas En general No Pero lector De tu mirada Siempre lo fui Con tu mirada Tú me lo dices todo No sólo tu vida interior Sino también Tu vida futura ¿Y por qué no me lo has dicho antes? Te pasaste 15 años Sabiendo lo que me pasaba Y lo que iría a pasar En el futuro Y no me has dicho Nada de nada Eres un verdadero canalla Utilizabas tu poder Para dominarme Canalla No fue exactamente No fue exactamente Como lo dices A los dos años De vivir juntos Intenté contarte Toda la verdad Y un poco loca Me llamaste borracho Y como yo había dejado De tomar alcohol A los pocos días De vivir juntos Y al darme cuenta De que tú No te creías El esfuerzo terrible Atroz brutal Me puse un poco tonto Y tuve rabia Pero te amaba Y te deseaba tanto Representabas tanto Para mí Que no pude decirte nada Y con la verdad De mi poder Decidí Mantenerla en secreto Toda mi vida ¿Y por qué me lo contaste Justo ahora? Yo hubiera preferido De verdad Que mantuvieras El secreto Que te lo metieras En el culo Ten un poco de cuidado ¿Me estás insultando De más? ¿Qué? ¿Acaso tú No me insultabas De más Cuando sabías Tú lo que iría a pasar Y no me decías nada? Eso sí Que es insultar De más ¿Sabías todo De mi vida Mis deseos Si nunca me dijiste Una palabra? ¿Qué hijo de puta De el borracho Me nominabas Para que te amara siempre? Querida mía Reflexiona un poco Yo te amaba Tanto Y tanto Te deseaba Que no podía Hacerte ningún daño Que nunca utilice Mi poder En tu contra Y eso de que Utilizaba mi poder Para dominarte Para que me amase Siempre Cada vez que te hablaba De tu vida letal Me decías Que no te hablara De tonterías Y te enfadabas De tal manera Que se podría decir Que me odiabas Te pasabas Una semana Quince días Sin hablarme Ni me mirabas Y cuando nos cruzábamos Me gritabas Esto es el famoso Amor eterno Y un día Amándote Dije Que amar Nada tenía que ver Ni con la esclavitud Ni con el sometimiento Amor Tenía que ver Con la libertad Y el trabajo Ese día Te transformaste En una fiera Te trepabas Por todas las paredes Y gritabas Con mucha fortaleza La bestia Me manda A trabajar Después Te ponías A llorar Y me pedías A los gritos Que no te abandonara Nunca Me pedías Que te esclavizara Y me besabas Todo el cuerpo Y claro Terminábamos Haciendo el amor Bravo Seguimos O hacemos una pausa Está muy bien Yo seguiría Bueno Adelante Era la vida misma Era la vida misma Que me llevaba Por caminos injustos De desamor Cada vez que salía A caminar Con los ojos cerrados Me atropellaba El mal Me dejaba tirado Y muy lastimado Y me decía Pobre Ya lo conseguirás Cuando llegaba a casa Mi mujer me esperaba Muy contenta Y hermosa Bailando con su banda Estoy roto Le dije Y ella me dijo También La canción Me da ánimos Y bailar Me hace bien Mira mis tetas Bailando Parecen dos mariposas Y mi culo Y mi cintura Forman parte De la danza No doy más Le dije Yo me voy a dormir Y ella me dijo Clara Yo me quedo Con la banda Soñé toda la noche Con sus tetas aladas Su cintura de plata Su mirada extasiada El sueño Fue muy raro Ella se movía Saltaba Y bailaba Y yo mismo En el sueño Me movía Saltaba Y bailaba Cada vez que salía A caminar Con los ojos cerrados Me atropellaba El mal Me dejaba tirado Y muy lastimado Y me decía Pobre Ya lo conseguirás Boludo Abril de 2004 Soy intercontinental Me la paso todo el día Caminando por las calles En el centro de Madrid Y también de Buenos Aires Y nadie puede explicar El fenómeno grandioso De ver Cómo un hombre Escribe versos motores Que le permiten volar Sin moverse del lugar A la mañana Tomo mi café Con tres medialunas Y alguna mujer Cerca del obelisco Y pensando en Gardel Al mediodía Como en una tasca Calamares fritos Y no soy de nadie Ni falla Ni Gardel Y a la noche Seno ya sin esperanzas Seno ya sin esperanzas De encontrar mi patria Mis amores Mi casa Abril 2004 Acerca de las declinaciones Acerca de las declinaciones Sábado 23 de enero Del año 2016 1 Rajoy Ha declinado Porque solo se sentía O muy mal acompañado Y valiente Dio un gran salto Primero declinaré Les dijo a los periodistas Quiero descansar un poco Y recobrar mi energía En cuanto a lo de gobernar Ni en mi partido Lo quieren Y mis posibles aliados No me han llamado No me han dado Ni la mano Así señor majestad Que hoy no puedo complacerlo Yo voy Hoy voy a declinar Y el que me sigue Debe pasar Y ahora lo que quiero ver A ese tal Don Pedro Sánchez Queriendo formar gobierno Con jóvenes estudiantes Que si llegan al poder Defenderán a los pobres A la mujer maltratada Y a los jóvenes en paro La cultura casi es gratis La educación y salud Y en general para todos Y se hará cargo El Estado Y diciendo estas palabras Ayuda pedí ayuda Pero nadie lo escuchó Porque nada se entendió Dos Hoy Sin embargo He tenido sentimientos nobles Para con Rajoy Lo vi triste Y con su hablar También muy desmejorado El pobre hombre No sabe lo que desea Ni lo que ama En tan gran encrucijada Y para colmo de males No quiere ver Que su entorno Ya no es aquel entorno Y cuando le preguntan Mariano ¿Te pasa algo? Él con delicadeza extrema Y levantando los brazos Contesta Me pasa todo Todo Eso me pasa Hoy me siento mal Como en la primera escolaridad Antes eras un niño Ahora eres el presidente Sí, pero aquí y allá Me pasan cosas iguales En mi infancia Mis propios compañeros Me perseguían Me maltrataban Era todo dolor Y ahora señores Señoras del gobierno Después de batallar Para olvidar mi infancia Estoy aún viviendo Ese tormento Y son ustedes Mis propios compañeros Del partido Del gobierno de España Los que me persiguen Y algo me maltratan Porque desean Que yo sea diferente Y yo no puedo Ni quiero Ser otra cosa que yo El psicoanalista Jumilar En amor Nunca pensé En amor Nunca pensé Tener la seguridad De cuánto iría a durar Esa gran felicidad Mas un día Ella me dijo Me gustaría arrancarte Una promesa sencilla ¿Cuántos años Me amarás? Así como me amas hoy Hermoso Libre Sincero Porque yo Mi buen amor Quisiera que este temblor Que nace de tus abrazos Sea perdurable Eterno Y ahí fue donde sentí Que tu amor Me encadenaba Y ella Con una sonrisa De mujer enamorada Dijo Sin darse cuenta No debes temer Mi amor A mi lado Serás libre Escribirás Lo que quieras Y cuando Para ser feliz Necesites más mujeres A tu lado Ya está todo pensado Hablamos con mis amigas 21 de febrero De 2016 Lo dejamos aquí Quedan 30 páginas Yo creo que sí, ¿no? No, a eso se lee En 20 minutos Bueno Mi marido no tiene No tiene erección Mi marido No tiene erección Eso va a ser fácil Ayer Sentada en el bar Le dije a una amiga Toda la verdad Él me ama Me ama Pero la tiene muerta Y el tiempo se nos pasa Y ella no resucita Él me dice palabras Que no puede entender Y se toca la polla Como dando a entender Que se la chupe un poco Que llame a otra mujer Que me mata Me dice Y yo Me dejo hacer Y en lugar de matarme Ese pobre infeliz Con un sadismo extremo Me llegó hasta la matriz Después tuvo la polla Media hora entre las manos Y cuando de celosa Quise arrebatarle Semejante tesoro Él no me decía nada Pero no me dejaba Y mientras yo me ponía a gritar Él se folló a mi amiga Con ferocidad extrema Y la muy loca Gozaba Como si gozar pudiera Después Era como un sueño Él se lavaba bien Y me la daba a chupar Con cierto agradecimiento Yo soy tu mujer Le dije Y él me contestó feliz Contigo siempre me lavo Aunque estemos en abril Cada vez que me enamoro Cada vez que me enamoro Me salen unos granitos En la boca y en el culo Que no me permiten nada Casi nada del amor Voy a mi casa Y me encierro En la habitación pequeña Y después me siento preso Y ya ni siquiera siento Que algún día escaparé Prefiero la viella cárcel A la dura realidad Y cuando veo pasar Al capitán del barco Le pido fuego Y le digo Que quiero incendiar el barco Esa orden La di yo Dijo el capitán Sonriente Lo que no puedo entender Y quiero ser Muy preciso Como tarea tan noble Te la han encargado a ti Que eres un poco boludo A menos que mi opinión Este algo equivocada Un poco boludo eres Cuando haces tonterías Cuando haces tonterías Y solo amas a tu madre Que te espera en la cocina Haciendo los huevos fritos Que tú comerás gordito Con cuatro barras de pan Tu madre sabe Que una montaña de mierda No te deja respirar Por eso en los ataques De asma que tú tienes Ella te abraza fuerte Contra sus propias tetas Y te dice Hijo mío Ya todo pasará Y el hombre grande Que se había vuelto niño Al escuchar a su madre Se pone a filosofar Cuanto más grande Más boludo Y sin embargo Ahora soy un niño Y tengo que crecer Necesito dinero Y también necesito una mujer Que pueda amarme con locura Y me siga a todas partes Hasta cuando viajo en tren Que no se distraiga Sino con mis cosas Y que haga su vida Cuando yo no estoy Un poco boludo eres Porque esa mujer no existe Y si llegara a existir Pobre de ti Pobre de ti Que no se distraiga Sino con tus cosas Se irá transformando En persecución Y que haga su vida Cuando yo no estoy Se irá transformando Se irá transformando En Ella no está La pobre Ella No estuvo nunca He conocido en Madrid He conocido en Madrid Una mujer caprichosa Quiera que la bese yo En lugar de su marido Y cuando pude decirle Llenándome de coraje Que lo que a ella le pasaba Era solo un caprichito Mire viejito del alma Si usted se anima a besarme Yo después le contaré Algunos de mis caprichos Y cuando pude besarla Me dijo muy ligerita Me gusta viajar en tren Camino de Andalucía Después en algún tablao O en algún hotel de lujo Usted cantará sus versos Y yo bailaré flamenco Hasta que la luna caiga Y venga el amanecer Y luego otra vez en tren Le pediré que me bese Y si se pone nervioso Por ser la segunda vez Yo cambiaré mi vestido Y bailaré para usted Y si le ha gustado el trance Volveré a besar sus labios Y le hablaré del capricho Que llevo en mi corazón Que yo soy de Madrid Que yo soy de Madrid No cabe ninguna duda Y como buen madrileño Una vez a la semana Como gambas a la plancha Y el cocido madrileño Aunque nadie lo tolere Me gusta un poquito más Que el puchero Que fabricaba mamá Después No puedo decir Que desprecie la favada Aunque el garbanzo pisado Del Medio Oriente viene La vida que voy llevando Ya no se puede narrar Me levanto a la mañana Y ya me pongo a contar La vecina me lo dijo Casi con todos los llantos Usted me divierte más Que mi amante y mi marido Y yo que voy distraído No me di cuenta de nada Y aparecimos en la cama Mi vecina Yo y mi amada Yo le dije a mi mujer Que mi amor era muy grande Y ella contenta me preguntó ¿Es por eso que me engañas? Yo no te engaño mi amor Y jamás yo te he mentido Solo la mitad del mes Vivo con otra mujer Ella me da de comer Y contigo me divierto Y eso solo es un engaño Para el obispo del Alcalá La conocí embajada La conocí embajada Y al borde de los setenta Y sin embargo su amor Me llevó hasta los noventa No quiero fanfarronear Pero lo que ella decía Era que yo era muy fuerte Y también inteligente Yo creía con fe ciega Si de su boca salía Porque su boca chupaba Que era una gran maravilla Yo también estuve loco Un día martes Fue un día martes Bien lo recuerdo Era invierno Y la nieve Cubría todo el monte Y ella Muy enamorada Me dijo con entusiasmo Volvemos hasta la cumbre amor Sin pensar Sin detenernos Y en la cima Mi querido Hacemos el amor en libertad Sin mirada Sin gustos Lejos del mundo Y yo En lugar de calmarla Diciéndole por ejemplo Amor mío A esa cumbre Nadie ha podido llegar Así que mucho mejor Es besarnos Aquí mismo No le dije eso La miré fijamente Y la vi tan feliz Hablando en las alturas Que yo cerré mis ojos Y volé con ella Al llegar a la cumbre Nos abrazamos Y ella murmuró Como él es mi amor Me das todos los gustos Y yo te amo con pasión Pero quería decirte Que eso Me hace sentir pequeña Escribo Escribo Por el antiguo deseo del hombre De perpetuarse Ser otro de sí mismo Romperse el corazón Y producir escritura Por la ilusión De vivir un poco más Que lo que puede un hombre Colgarse de un crucifijo Crucificarse Para que nuestro hombre Atraviese la malla del tiempo Si muere hoy Se pierde la carne Se pierde la carne de mañana ¿Por qué no se lo piensa? Hágalo por su mujer 23 de diciembre de 2017 Madrid Un año más ¿Qué importa? Como vino Se irá Yo te estaba preparando Para poderte vender A un industrial japonés Que tiene mucho dinero Y tú te pusiste a escupir Como un chulo desgraciado Que solo ama el amor Cuando el amor da ganancia Luego Para convencerte Te haré trabajar de puta Con los dueños del dinero Y políticos corruptos Que nunca nada te darán Con las nuevas tecnologías Nuestras vidas Podremos programar Las máquinas nos enseñan A cocinar A bailar Y del amor Nos dijeron El amor Es muy necesario Para que la especie humana Se reproduzca Y mantenga Su supervivencia Sobre los otros reinos Nadie elige a quien amar Se ama Por un mandato De la especie No se trata De la felicidad Sino de la procreación Reflexiones De fin de año 1 Escribir quisiera un verso Que de una bella manera Pueda decirle a la gente Que si alguien lo deseara Podría en pocas horas Cambiar toda su vida Colocar los colores a su gusto Beberse de un trago la cerveza Y amar a esa mujer Apasionadamente 2 Faltan apenas 34 horas Para que las campanas al vuelo Nos anuncien un final Y al mismo tiempo Su comienzo Y nosotros Llevados por el entusiasmo De las campanas al vuelo Comenzamos a gritar A viva voz Esta vez cambiaré Seré otro Seré otro Y luego Claro Las campanas se quedan quietas Silenciosas Y todo el mundo habla de comida De la mujer Del hombre que les espera Piensan en la lotería Y en su madre Y ya nadie se acuerda De cambiar 3 Después Caminan sin apurar el paso Caminan lentamente Pensativos Una fuerza interior Los va ganando Y haciendo un gran esfuerzo Consiguen murmurar una palabra Yo quiero quedarme aquí Mirando el cielo Las estrellas Y a mi casa No tengo ganas de ir Aquí bajo este cielo Me siento un hombre libre Sin ataduras inútiles Si alguien me dijera La libertad mejora la vida Aquí me quedo Y ya no me vuelvo 6 4 A pesar del deseo de liberarse Aturdido Equivoca el camino En lugar de alejarse de su casa Se acerca peligrosamente a ella Con la alegría de liberarse No se da cuenta de nada Y se lleva por delante A su querido vecino Pepe Que le dice Que tarde Por la calle Yo te hacía en tu casa Comiendo con tu mujer Y sus amigas Pues macho Esta vez te equivocaste No estaba comiendo en mi casa Y además No voy para mi casa Adiós 5 El vecino querido Lo dejó partir Y lo siguió con la mirada Casi 200 metros Sintió que el hombre Seguro Ya lo sabía Casi corriendo A la casa del tipo Antes de golpear La puerta de la casa Sintió palpitaciones Y sofocos Y cuando la dueña Abrió la puerta Llegó a pensar Que amaba a esa mujer Lejos de aquí Me encontré con tu marido Parecía un poco triste Y caminaba para cualquier lugar No era para acercarse Que caminaba Caminaba para alejarse de mí De su casa Quiero confesarme Amante del amor Quiero confesarme Amante del amor Por un beso de tu boca ardiente Dejo caer el mundo De su órbita Y después acariciar tu cuerpo Como el atardecer El alma de los puertos Me abrazaré al mundo Y me detendré Una vez más En la tierra No me pidan el nombre No me pidan el nombre Ni el documento de identidad Publiquemos este poema Que todo lo aclarará De tanto comer basura En basura me transformé Y ahora exploto a mi mujer Y me hago pasar por rico Elegante Bien vestido Pero voy de estafador Trabajo para el gobierno Y tengo la autoridad De malgastar el dinero De la salud de los niños Y un poco de la vejez Y si nadie me cree El dinero se lo llevó El viento del otro día Tan fuerte Tan fuerte Que me parqueó el corazón Hoy que ya no nieva Hoy que ya no nieva Y que mis manos Tienen la tibieza De tu aliento Te amo La tarde pasada Los dos entre la nieve Quise besar tus labios Con delicadeza Y quedamos helados Rotos por la nieve Por eso con el sol Quiero besarte Y ver si fue la nieve Quien congeló el amor O el amor Ya estaba en el recuerdo Perfectamente muerto Congelado Bruja escapando de la muerte Bruja escapando de la muerte Dije yo Y ella me contestó Como suena el águila Metida en el delirio De querer con sus gritos Perforar la mañana Así sonaban los silbidos Del tiempo Contra mi propio cuerpo Contra mi pobre cuerpo Abandonado Cerré mis ojos Apreté mis puños Me incorporé Me olvidé del dolor Y escribí Estos sencillos versos Que bello es dejarse llevar Por las palabras Que bello es dejarse llevar Las palabras brotan Como si tuvieran vida propia Yo digo por ejemplo Fiebre de cálidos huracanes Como si fuese el título de algo Y ella me contesta Cálidos huracanes Abriéndose y cerrándose A los melodiosos murmullos Del amor Torbellinos de luz Que se desprenden De la piel del tiempo Se abrazan sin compasión A nuestros cuerpos Y entre aullidos Nos arrastran Hacia un vacío inexplicable Caemos en él Como para morir Y eso Es el amor Hoy tomo la decisión De ser un escritor Hoy tomo la decisión De ser un escritor Eso fue lo que dije yo Y ella me contestó Abrid las compuertas De la dicha Del amor espléndido A pleno sol Destapad las caricias De la vida Los enjambres De futuros sueños Y tal vez Ha de llegar el día Después de amar Y trabajar Y vivir mil historias Diferentes Que pueda fabricar Un verso Y ese verso Será tu buena gloria Y también estos versos Serán El final esperado De tu infancia Y puedes ir a contarle A tus amigos Por fin he podido Escribir un verso Que yo no podía Y ella me dictó Del dolor ajeno Del mal en peor Atentamente Huecos del tiempo Ven a comprobar Ven a comprobar Ven a comprobar Casi a los cuarenta años Que todos los hombres Son mortales Que todo cae Aunque vuele muy alto Que nada es para siempre Ni siquiera el dolor El nobel El nobel no me lo dan El nobel no me lo dan Ni disfrazado de indio Aunque demuestre Que en el pasado Amaba con amor La libertad Que conversando Del futuro del hombre Luchaba todo el día Por el pan ajeno Por la mujer encadenada Por la explotación Irracional del niño Escribir No es nada fácil Para un blanco explotador Por eso que al escritor Lo persiguen Y lo matan Y si no pueden matarlo Porque aprendió a defenderse Con la ayuda de los medios Lo van borrando Borrando Y si algún resto quedará De ese hombre en libertad Lo calumnian entre todos Como a un hombre sin moral Como a un pobre por diosero O a una puta por el pan Pobre obrero sin salario Sin seguridad social Al cumplir ochenta años Al cumplir ochenta años No me comprendo vulgar Más bien me veo diferente Y nunca me comí el coco Hablando mal de la gente Egoísta nunca fui Generoso lo que pude Nunca pude sentir odio Y amar Lo que digo amar Amé todo cuanto pude Hasta el cansancio final Tuve una vida muy plena Y publiqué sesenta libros Pinté más de mil cuadros Y me recibí de médico Y ejercí cincuenta años Mujeres tuve hasta cien Hombres tal vez tres o cuatro Tuve hijos míos y ajenos Y tal vez cuarenta en total Amé a todos por igual Y al que no se daba cuenta Lo mandaba con su madre A tomar el biberón Para que aprendiera a amar Y después fui caminante Amante de las distancias Caminos no conocidos Ni siquiera para el alma Ni en sueño me imaginé Recorrer tales caminos Gente enferma por doquier Muriéndose sin cuidados Al ver tamaña desgracia Lo decidí prontamente Estudiaré medicina Para curar a esa gente Y fui médico y poeta Y cineasta y cantor Y aunque me duelen las piernas No dejo de caminar Buscando nuevos caminos Y poderme enamorar 19 de septiembre Del año 2020 Bravo, mena Muy bien Enhorabuena Hemos terminado Y seguimos el año que viene Que viene, que viene, que viene Hemos terminado Política y amor Lo que nunca te contaron De Miguel Oscar Menaza ¿Ves? Una horita Un super libro y divertido Que viene muy bien Para este fin de año Y comienza un nuevo año Nos encontramos el próximo martes 3 de enero Del año 2022 Aquí 4, 4, 4 4 de enero 4 de enero A las 23 horas En el horario español En Poesía a las 1000 Aquí seguimos Disfrutando De la hora Poética de Miguel Oscar Menaza Un beso grande Que tengáis Una feliz entrada Al nuevo año A cerrar bien el año Hasta el año que viene Un abrazo Comparte tus redes Que lo escuchen más personas Hasta luego Chao, chao Chau 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 Chau